Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que durmas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a ver? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta la diez, hasta que duela lo bien Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy amor Bailamos hasta la diez, hasta que duela lo bien Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo quiero acabar Ese sufrimiento que te hace llorar